España ha anunciado buenas medidas para salir de la crisis y ahora debe aplicarlas. Así lo ha afirmado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en una entrevista concedida hoy a la emisora France Info, en la que se expresó en similares términos sobre Italia. Lagarde ha salido también al paso de las peticiones del G20 y un aumento de los recursos del EFMI y ha asegurado que los fondos son apropiados para evitar un contagio de la crisis. Las declaraciones de Lagarde se producen después de que varios países miembros del G20, reunidos en París el pasado fin de semana, pidieran el aumento de estos recursos, medida a la que se opone Estados Unidos. La responsable del EFMI destacó también que los griegos han avanzado mucho en su camino para salir de la crisis, con una reducción del déficit del pasado año en cerca de cinco puntos.